¡Eh! ¿Me echas una mano? ¡No! Recionalidad de las tres. Finalización. ¡Estoy en un berenjenal! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eres tú, adivina! ¡Lo he conseguido! Te dije que mi plan maestro funcionaría, aunque siga... ...atascado en mi cohete. Espera, ¿qué? ¿De verdad sobreviviste tras salir propulsado al espacio? Pues claro, pero... no es que esté para tirar cohetes. Por suerte, los lugareños empezaron a venerarme como un dios, tal y como había planeado. Pero creo que tienen pensado, ya sabes, comerse a su nuevo dios. Hoy a uno murmurar no sé qué de carne divina. Y eso no puede ser buena señal. Y además, se me están congelando los cataplines. ¡A la mierda este planeta! ¡Sácame de aquí! ¡Pulsa el botón! ¡Espera! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Vale! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Las cuentas atrás son importantes! ¡Venga, dale! ¡Oh, venga ya! ¿No funciona? ¡Mierda! ¡Van a volver dentro de nada y con ganas de probar la carne divina! ¡Ah! ¡No dejes que me atrapen! ¡Se supone que soy un dios! ¡No va a perder! ¡Bien! ¡Completamente cargada! ¡El terror! ¡Nunca! ¿Un combate? ¿Para mí? ¡No! ¡Con miedo! ¡Lo he clavado! ¡Lo he clavado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uh, gracias! ¡Me has salvado los cataplines congelados! ¡Y ahora como narices me voy a pirar de este planeta! ¿Qué tal si le disparo al depósito? Tampoco es un plan muy loco viendo el tuyo. ¡Pero yo podría acabar hecho trizas, ¿no? Pues sí, es una posibilidad. ¡Bueno, quien no arriesga no gana! ¡Hazlo! ¡Me largo de aquí! ¡Sí! ¡No he explotado! ¡Vale! ¡Chao! ¡Gracias de nuevo! ¡Soy libre! Pues nada, fijo que es la última vez que veo a ese tarambana. ¡Vamos! ¡Me desvanecamos! ¡Vamos! ¡Hazlo!